Primo ma' que sea del solito Y hace el chico mocha se fue el dedo Veneto pa' la nariz A misión tienen que confiar Ya va repleto de valor No me jameo Y el mal pa' te lleno a quien te dejo Procha pues sin el rumbo de invierto Nos tenemos setelar Esco ser la de un día en día Cuando desde el estorario Tenamos lugar santo Nunca me da el lento Y dale un beso en las collares Y el cuartito me perece Los heladas me bucearon fuertemente Y entre besos se asusten La neta que apostó Parecía dulcería Marinela Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contravía Talino Sánchez Y ofición Tanto quiere pa'l tembretito es desierto Que a ti fuimos a esta feria Desperito Ya se nos va por ahí No me pese a maltizarle Esas son ratas A veces se abre Es una ronda A los pillales Son dos más hay buce Usted diga Si ese malato Se viene No tenemos que pelear Yo le ayudo Y si le gustan los tiempos No me siguen Sargento Dijo La gente De huevos La neta Mi chaval Con eso Te gusta pelear Y que vos Te hace más Amor de los viejos No mate Si le doy Pago Nos tenemos que arreglar Tarecía Dulcería Marinela Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar En contravía Quiero hablar Con el entardado Porque aquí no se ve el diablo No necesito No necesito Más